Los pollitos dicen, pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La gallina busca el maíz, el trigo, les da la comida y les presta abrigo. Paso a paso en tu violín. Paso 1. Do, segunda cuerda, segunda cinta. Paso 2. Re, segunda cuerda, tercera cinta. Paso 3. Mi, primera cuerda al aire sin pisar. Paso 3. Sonaría así. Continúe estudiando las canciones completas del método. Paso 4. Los pollitos dicen, pío, 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 cuando tienen hambre. Cuando tienen frío, la gallina busca el maíz, el trigo, les da la comida y les presta abrigo. Bajo sus dos alas, acurrucaditos, duermen los pollitos hasta el otro día. Cuando se despiertan, dicen mamacita, tengo mucha hambre, dame lombricitas.